El coro fue formado en el 2013 con la idea de pertenecer a la programación lírica de este Teatro del Bicentenario. Recordar también que el Teatro del Bicentenario se caracteriza por tener las mejores producciones del país. Entonces lograr que un coro estuviera a la altura de las producciones internacionales y nacionales que se hacen aquí, pero que a la par fuera un coro comunitario, que fuera un coro de la comunidad creado y mantenido por gente de nuestra ciudad y de algunos municipios a la redonda. Entonces dentro de las filas del coro se encuentran, ahorita tenemos 65 personas dentro del proyecto. Para esta producción de Parsifal solamente van a participar 40, pero para la novena de Beethoven participan ahí las 65 personas. Tenemos dentro de las filas del coro del Teatro del Bicentenario, es muy padre porque es muy contrastante, que tenemos chicos estudiantes, todos mayores de 18 años, es el único requisito que tengo para entrar, pero el límite de edad no tengo requisito. Entonces conviven chicos estudiantes de 19, 20 años al lado de personas que ya están jubilados o al lado de personas que están en plenitud en la carrera, empresarios, maestros, gente que se dedica al calzado y a la piel también que tenemos mucho aquí en el coro. Pero entonces es todo muy rico porque el proyecto es muy social y es muy padre. Pero para que este proyecto tenga los estándares y el nivel artístico no se puede dejar lo social, ni al contrario, no nos podemos enfocar solamente en la parte social, en la parte de... Pues no sería de rescate, sino más bien de enseñanza de la musical, de las artes escénicas, sin olvidar que tenemos un tope artístico, que tenemos más bien un objetivo artístico al cumplir en cada una de las presentaciones y cada una de las producciones. A partir de 2013, justo el año pasado cumplimos 10 años, pues el coro se ha presentado ya con las mejores orquestas del país, ¿no? Entre ellas Sinfónica Nacional, la Orquesta de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta de Zacatecas, la Orquesta de Coahuila, la Orquesta Sinaloa de las Artes, y ha participado también en diferentes festivales, como es el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Zacatecas, festivales aquí dentro del Liber Festival, también es en la segunda ocasión, y toda la programación del Teatro del Bicentenario, a partir de 2013, que fue la fundación del coro, todos los coros, todas las óperas que se presentan dentro del Teatro del Bicentenario, que requieren de una agrupación coral, las debe hacer el coro del Teatro del Bicentenario. También recordar que dependiendo del título de la obra, son los requerimientos del mismo coro, es decir, si vamos a hacer un Don Pascuale que necesita un coro pequeño, pues utilizarán ciertas personas. Si vamos a hacer Barbaro de Sevilla, que solamente necesita un coro de varones y un coro pequeño, pues también, o si vamos a hacer Aida, como el año pasado, que requiere de un gran coro, a doble coro, a dos o más agrupaciones corales simultáneas, pues también se refuerza este mismo coro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!